dios mío te doy gracias por las bendiciones de este día perfecto aunque no todo haya sido como esperaba sé que cada momento es parte de tu plan para mí gracias por las oportunidades por las esperanzas y por cada pequeño detalle que me demuestra tu amor que pueda reconocer tu mano en todo lo que sucede y agradecer incluso por lo que no entiendo que este día sea una ofrenda de mi gratitud y que nunca falte en mis labios una palabra de agradecimiento por todas tus bendiciones que cada día me das amén buenos días y y y y